bueno aquí compañeros amigos de pesca, octava región del río, vamos a pescar al Laja, vamos a coñeros ahí va nuestro río Gaforo de Lía de las Flores y acá el señor Carlos, el instructor de pesca igual le ha enseñado alguna cosa y el amigo Max vamos a ir aquí al río Laja, un pozón que siempre lo da buena pesca al menos al río Carlos siempre que va a sacar a la punta, a la punta a la punta que saca con mucho río ahí en ese punto y salen muy buenas piezas así que vamos a ir haciendo un poco de pesca con mosca y señuelos porque la pesca con canabias está prohibida muchachos que quede claro nada de bonito, nada de bueno nada, nada y aparte buen bloqueador zapatos buenos porque hay muchas piedras y poner a manga larga porque el sol culiao sabe que está brígido así que a darle, vamos a darle a ver que sucede bueno, hemos llegado acá a Vía de las Flores a la casa de Trio Carlos ya lo han visto en el video de buscar a Arapaima y el tío tío ahora voy a ir al daca y le va a mostrar un poquito de lo que tiene él ha recorrido varios ríos acá en la región todo un poquito para llegar a todos los ríos tenemos patinas tenemos todo tipo de cucharillas tenemos cuchillos espinas para los chinoskis también uno siempre va a los chinoskis los pesas grandes para los lagos hay diferentes tipos de suelos número 10, número 6, número 8 de dos rosquitas para poder jugar el tono un fil carrete siempre un carrete semi de 8 y la mosquerita que es bien siempre para muerche la mosquerita tío la mosquera tiene que ser fil un poco de cucharilla y los cabreros engancha para la mosquera que no se sabe liberar y este video está en un barco y lo que se va a hacer que hacen una vez y luego los balos siempre que les envíes son los que las urbano que son tan lejos así que ahora los estamos preparando para ir a la barra de Tallah que te alcanza y esta vez con el primer sitio que me ha impresas y vamos a buscar a buscar que allá nos estamos buscando primero tengo una luz, cual es lo que usamos este el día de hoy, que tarra, que caña, fríquelo, pues fuera un poco quien hay que tener un poco más por lo que está el resto en Cuba, cocharia va número 2, número 3, sin campana, 3 campanas, bat a la pura coat de estar y hay posón y todo y pero no no el tiro es francesa muchos preguntaran por qué el primo calo tiene esa tarra tan grande y dicen es obvio porque el río grande y 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